Datos 2.0, el pueblo comunicador en la red. ¿Qué pasa con las redes? No es lo mismo la opinión de un experto que la opinión de una persona que está en ese momento lanzando un mensaje con una imagen en contra del gobierno. Dicho sea de paso, nada de esto, nada de lo que está ocurriendo, en eso estoy muy de acuerdo con el compañero. Nada de esto está al azar, todo está debidamente planificado. El tema es que ya desde la CIA y desde el Departamento de Estado veían la utilidad para estos tiempos dando un salto adelante en lo que nosotros hemos venido llamando guerra psicológica, que tiene que ver con dos aspectos. Fíjense, el Departamento de Estado está clarísimo. Primero, desarrollar la tesis, y eso lo estuvimos conversando en una reunión reciente, está la tesis del Estado forajido. El Estado forajido es el que ataca las manifestaciones, tal, 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 y esa propaganda tiene que ir al exterior. Y luego está la tesis del Estado fallido. El Estado fallido es el que no atiende las necesidades del pueblo X, Y, Z. Esas dos tesis son las que están trabajando el señor Freddy Guevara, el señor Julio Borges, toda la oposición, ordenados por el Departamento de Estado. Esto no es un cliché, esto está bien planificado, bien planificado. Ahora voy a leer un artículo que es bien interesante. Graben este programa, graben, porque vean ustedes, comencé, no he puesto nada político. Luego voy a poner algo, ¿verdad? El odio en las redes sociales. El odio y su expresión no son ninguna novedad. En realidad existen desde siempre. En el mundo digital se potencia el alcance del número de personas que puede recibir un mensaje y la distancia física como tal no existe, para efectos de ser blanco, de un recado de desprecio. Por otra parte, lo virtual crea la falsa percepción de que lo que ahí sucede es menos dañino que lo que pasa en el llamado mundo real, un hecho demostrado como falso. Para efectos de ponderación de derechos, la libertad de expresión no es un pase de libre circulación por encima de la dignidad de las personas o las instituciones. El punto es que las redes sociales se han convertido también en un ámbito de impunidad donde se puede insultar, denigrar y promover el odio mientras muchos permanecen indiferentes porque esas agresiones no les afectan directamente a ellos, pero es un problema mundial. De hecho, nosotros en este momento nos hacemos una pregunta. Si habrán expertos que tomen el caso Venezuela y hagan un estudio pormenorizado de lo que aquí está sucediendo. No se trata de censurar o impedir la crítica, sino de poner coto a los desmanes de aquellos que se esconden en el anonimato para cometer auténticas barbaridades o radicalizar a potenciales terroristas. Ojo, esto no trata sobre Venezuela, trata sobre las redes sociales a nivel mundial. Una democracia tiene que protegerse y la mejor forma de no hacerlo es acostumbrarse a banalizar el mal. La trivialización del odio es el síntoma de una enfermedad más profunda e inquietante. La existencia de energúmenos no debe sorprendernos porque viven en cualquier sociedad. El problema surge cuando algunos critican lo que sucede a la vez que hablan de libertad de expresión y remiten a unas normas jurídicas que necesitan actualizarse para hacer frente a unos delitos que cada vez son más complejos de perseguir. La solución alemana, estoy hablando ahora de Alemania, no estoy hablando de Venezuela, donde se han cometido delitos informáticos, pero a granel. A granel. El Ministerio de Justicia de Alemania presentó un proyecto de ley, Alemania, que incluye multas hasta de 50 millones de euros a empresas como Facebook, Twitter u otras compañías que no eliminen o bloqueen rápidamente mensajes cargados de odio o noticias manifestamente falsas. De prosperar tal iniciativa podría encontrarse una respuesta que tienda a podar la difusión de la carga letal de esos contenidos. La propuesta tiene que ser revisada por el gobierno y después lograr el visto bueno del parlamento alemán. Hace tiempo que Alemania debate sobre cómo abordar este fenómeno cada vez más preocupante. Hace poco ese país debatió el caso de Anas Modamani, un joven sirio que llevó a Facebook a los tribunales por su tardanza en eliminar mensajes que lo vinculaban con terrorismo tras viralizarse una foto que se tomó con Angela Merkel en el 2015 en la modalidad de selfie. La audiencia de Guzburgo, ciudad del sur del país, rechazó la demanda con el argumento de que no era responsabilidad de Facebook rastrear los mensajes que pudieran ser ofensivos y eliminarlos. Ahora, el gobierno alemán responde con una iniciativa que, de salir adelante, se convertiría en la más dura hasta el momento en cuanto a la protección de la privacidad y del derecho al honor frente a gigantes de las telecomunicaciones. Se eliminan demasiados pocos contenidos delictivos y no se le hace suficientemente rápido, aseguró el ministro Maas en la presentación de su iniciativa. El gobierno pretende, el gobierno alemán, obligar a estas empresas a que borren los contenidos claramente delictivos. En 24 horas. Como por ejemplo, un mensaje que negara el holocausto o incitar al odio entre razas. Este plazo se alargaría a 7 días, en otros casos no tan evidentes. Parole Hostili, en una asociación italiana que pretende combatir las expresiones de odio en Internet, y para ello ha publicado un manifiesto que aconseja a los usuarios a comportarse en las redes con el mismo respeto que en la vida cotidiana. Las redes sociales proporcionan ventajas como la inmediatez o el alcance global. Sin embargo, también permiten que, amparados en el anonimato, se profieran todo tipo de mensajes ofensivos, insultos, amenazas, desprecios y linchamientos que resultan tan dolorosos como los realizados cara a cara. El poder de las palabras conmueve, emociona, valora, da confianza. En definitiva, une. Pero también están los tweets o los posts que hieren, irritan, ofenden, denigran y que, por tanto, nos separan. Según esa organización, es necesario entender que las redes sociales son lugares virtuales en los que se encuentran personas reales. Según la comunicadora Sidmena Piñeros, desde el punto de vista tecnológico, las plataformas ya prueban modelos sofisticados de inteligencia artificial, pero no pueden prevenir que un delincuente viralice una publicación hostil. Lo paradójico es que las redes sociales, escuchen esto, la big data, pueden predecir que compran los usuarios, pero no pueden ayudar a combatir la violencia. ¿Qué tal? Es la big data de lo que hablaba el presidente Nicolás Maduro. La defensa de las plataformas ha sido la misma en la última década, después de su irrupción. Las plataformas son neutras, son los usuarios quienes la usan para bien o para mal, como las armas. Sin embargo, desde legisladores europeos hasta reputados analistas insisten en que las plataformas deben hacer algo para que los mensajes de odio no se propaguen con tanta facilidad. La situación dispara una pregunta de difícil respuesta. ¿Cómo regular la forma en que las personas se desenvuelven en Internet? En el caso de las redes sociales, se complica porque las empresas que las facilitan están ubicadas en el exterior y las personas que convergen en ellas pertenecen a diferentes países, es decir, la ubicuidad. Dos tribus distintas. Conviene distinguir a dos tipos de practicantes de odios virtuales. Por un lado están los troles, que varían en su nivel de agresividad verbal, pero pocas veces son realmente peligrosos. Les encanta ser notados y al igual que algunos youtubers, gustan de ganar prestigio incordiando sobre casi cualquier tema o bien especializándose por tópicos. Esto lo ha advertido en lanación.com con bastante frecuencia. Desde el punto de vista psicológico, buscan notoriedad porque en el mundo real no son capaces de lograr reconocimiento. A algunos no les molesta mostrarse con su nombre verdadero y otros son más tímidos y se ocultan con perfiles falsos. Por otra parte, existen los llamados haters, odiadores, cuyo bullying digital ha traspasado la barrera de Internet y han tenido consecuencias en la vida real. Algunos casos incluso han terminado con los afectados quitándose la vida. Vean ustedes el peligro de las redes sociales. Y eso está pasando aquí. Aunque las redes sociales han implementado en sus políticas de uso el que los usuarios puedan denunciar o bloquear a quienes no se adecúen a la regla, así como haya más herramientas de privacidad o filtro en la configuración de perfiles, esto no parece detenerlo, ya que suelen tener conocimientos técnicos por encima del usuario promedio y aman ser odiados y para ellos son odiosos con todo y con todos. En psicología le llaman cínicos hostiles. En la calle, en Internet, simplemente son haters, personas desconfiadas de los demás que miran todo con desdén y tienen disposición a la agresión. Lo hacen por gusto, por esparcir humor negro e ironía. A falta de ella, la ofensa y la burla también sirve. Lo único que hizo Internet fue masificarlos. Les ha permitido atacar y resaltar los errores de otras personas, productos, empresas o artistas. ¿Cuál es? Básicamente, todo lo que a otro pueda gustarle. Son personalidades antisociales que no forman grupos porque también se odian entre sí. En mi experiencia de vida, solo he recibido un verdadero correo de odio. El contenido reflejaba la vivencia del remitente y la vida me dio la razón. El odio es esclavitud. Lo que se odia vive dentro de quien odia. No en quien es odiado. No le permite ser libre. Vive por y para ese rencor. Pienso que no podemos recurrir a otra explicación que no sea la propia naturaleza humana. Solo los que participan en una mirada antropológica absolutamente naif o de angelical tecno-optimismo pueden extrañarse de que en las redes pase lo que pasa. Personalmente, no estoy suscrito a la red con un número limitado de palabras, sobre todo porque me asusta que quienes detentan legítimamente el poder me puedan llegar a odiar sin razón. Eso sí me da miedo. ¿Y a usted? ¿Por qué leí este artículo? Hay países en este momento que están de verdad procurando leyes que combatan la inyección de odio y rencor por raza, por política, por condiciones sociales, por todo. Y que ataquen de tal manera que se conviertan en un peligro. En un peligro. Fíjense, cuando yo le hablaba al principio que en las redes sociales se esparce de todo, también hay quienes, personajes, que amparados por, en este caso, los Estados Unidos, que es el principal reducto de todo lo más malvado que hay, y les puedo dar un ejemplo claro y determinante, el señor Posada Carriles, quien asesinó a 73 personas, sin contar las que asesinó antes, que fue el artífice, el autor intelectual del vuelo de cubana de aviación desde Barbados, vive tranquilamente en Estados Unidos y sin ningún problema. En este momento, apartando al señor Posada Carriles, viven, en Miami específicamente, viven y conviven los, y lo peor de todo, incluso autodenominándose perseguidos políticos, viven y conviven la más variedad animal salvaje que ustedes puedan ver. Desde allá se hacen todos los ataques que se pueden contra la nación. Son venezolanos según ellos. Yo no los considero venezolanos. Son venezolanos. Datos 2.0 El pueblo comunicador en la red.